Estoy haciendo barras como fábrica de acero Los locos fuman hielo, están a cuatro bajo cero Me gustas en cuatro, quiero tener los seis ceros Y que cada cuatro me bajen kilos del cerro Pinche hueco, yo también traigo la placa Puto presidente, vivo en L. Casablanca Llega la que en chancla no es oferta, te abaratan Y no es por los nikes que traigo estas dos cuentas Quiero tener la cuenta como puto diputado Pero la feria va a ser de mi sudor derramado Pagamos el precio de lo que nos ha costado Bajo el punto porroca y me dicen andar rifado Mis homies se encomiendan a San Judas y Malverde Más suerte que sureño, en un viernes trece Entendí que la familia no son tus parientes El sodio en cuchar a este business y se cuece Buscando la traca en el pinche celular Con la credencial para andar bien cocodrail No grabo video pero tengo un visual El cuadro es un oral, es chupar hasta acabar Con la diferencia electoral para andar con la단 Gracias por ver el video.